¡Gracias! Pues ya ves, para lo que sirve. Bueno, ahora por lo menos podrás dormir tranquilo. Lo importante es que David estará a salvo junto a Manuela y junto a su primo. Y que Alicia ya es historia. Y no volveremos a verla. Eso merece que te quedes a desayunar, ¿no? Como negarme. Conrado, no vuelvas a desaparecer sin dar aviso. No lo haré. Así que has pasado un día entero pensando en Alicia. A ella no le he dedicado más que unos minutos. El resto lo he ocupado en ti. Y en mí, en nosotros. Intentando saber qué camino debo seguir. ¿Y lo has logrado? Aurora, quizás lo mejor sea que me aleje. Llevo tanto tiempo luchando sin tregua que no he visto que es una batalla perdida. No, Conrado, perdóname. Perdóname, todo es culpa mía. Yo te quise y te quiero con locura, pero no sé cómo siempre termino aportando algo en nuestra relación que termina por separarnos. Aurora, deja de culparte. Nunca he dudado de tu amor. Como espero que tú no dudes el mío. Entonces, ¿entonces qué nos ocurre? Tal vez nos empeñamos en amar a la persona equivocada. Y simplemente no encajamos. ¿Cómo que no encajamos? Aurora, tú eres un espíritu libre. Eres un águila, no un canario.